Hey que tal amigos como estan? Tremendo partidazo tendremos ya que las chivas del Guadalajara se enfrentan al Pachuca en partido amistoso Cracks antes de iniciar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al Pachuca Cracks si ustedes quieren ver este partido en vivo vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos amistosos no son transmitidos y así que cracks si tu no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos partido amistoso y en esta ocasión amigos las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al actual campeón Se enfrentan al Pachuca en California en partido amistoso Cracks este partidazo se va a disputar, se va a jugar el día de hoy, este miércoles y dará inicio a las 9 de la noche Bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Cracks por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, los dirigidos por Pavlovich como recordaremos Vienen de enfrentarse al equipo del América en el clásico nacional En esta ocasión amigos a las chivas vaya que no les fue nada bien ya que terminaron por caer 4 goles a 2 El equipo de Pachuca por su parte, los Tuzos, los dirigidos por Guillermo Almada como recordaremos Vienen de enfrentarse al equipo de Pumas en su visita a cancha del estadio olímpico universitario En esta ocasión amigos lograron sacar los 3 puntos ya que los vencieron 2 goles a 0 En la tabla general encontramos al Guadalajara en la séptima posición con 21 puntos Mientras que los Tuzos los campeones se encuentran en la cuarta con 22 puntos Y bueno cracks el partido amistoso entre el equipo de las chivas y el Pachuca Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos este partidazo única y exclusivamente se podrá ver por la transmisión de VIX Y recuerden este partido va a dar inicio a las 9 de la noche hora de México Amigos no olviden apoyar este video dejando su buen like en forma de amor Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!